3 de enero. Importante. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 12 pasos y 12 tradiciones, página 23. No es una mera casualidad, que el mismo primer paso, mencione la impotencia. La admisión de impotencia personal, ante el alcohol, es la piedra angular de la base para la recuperación. Me he dado cuenta, que no tengo el poder y el control que una vez creía tener. Soy impotente ante lo que la gente piense de mí. Soy impotente ante el hecho de haber perdido el tren. Soy impotente respecto a la forma, en que otra gente trabaje, o no trabaje, en los pasos. Pero también me he dado cuenta, de que no soy impotente ante otras cosas. No soy impotente ante mis actitudes. No soy impotente ante el negativismo. No soy impotente en cuanto a asumir la responsabilidad en mi propia recuperación. Tengo el poder de ejercer una influencia positiva sobre mí mismo, sobre mis seres queridos y sobre el mundo en el que vivo.